Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, domingo 22 de enero del 2023. Primer premio 78 Segundo premio 41 Tercer premio 40 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, videos con resultados anteriores. Gracias por ver el video.